Bien, bien, la verdad que gracias a Dios logramos un gol. Hubiera sido mejor que convirtiéramos más, pero bueno, lo importante es que el equipo sigue mostrando cosas buenas. Seguimos con el Invicto del local, hemos terminado un muy buen campeonato y ojalá Dios quiera nos ayude el próximo partido. Invictos terminaron el torneo, bien lo dices, como locales. Hoy hubo que adaptarse a circunstancias atípicas, ¿no? Sí, sí, la verdad que yo creo que por todo el partido llovió, nunca paró, el campo estaba muy rápido, había que tener cuidado con las pelotas de sobrepique y esas cosas. Pero bueno, el equipo ha hecho un buen trabajo, hemos logrado una pequeña ventaja, hay que ir a trabajar bien a Monterrey, ojalá Dios quiera y esperamos salir campeón. Es una cancha de las más difíciles del fútbol mexicano, ¿qué tendrá que hacer Pachuca para sacar el título? Nada, seguir a proponer como lo hacemos siempre en todas las partidas y a pensar y a jugar en la Pachuca como siempre. Franco, muchas gracias. No, no, siempre. Ahí está Raúl Franco Jara, comentarles que van dos veces que Pachuca va a Monterrey a cerrar una final, ambas se regresó con el título. Claro, era otro rival, eran los Tigres y habían sacado dos goles de ventaja en la ida, ahora se van con la mínima al nuevo estadio de Rayados.